hola chicas bienvenidas al canal una vez más el vídeo de hoy se trata de una reseña en este caso voy a hablar sobre mi experiencia con la base de Too Faced Peach Perfect esta es la base de la nueva colección Peach and Cream si no me equivoco así que si tienen ganas de conocer cuál es mi experiencia y mi opinión sobre esta base quédense ahí lo primero que voy a hacer es mostrarles el producto viene en un envase plástico así tipo tubito pero también trae su dispensador lo que nos va a ayudar a ser más precisa a la hora de tomar producto trae 48 ml que es más de lo que traen normalmente las bases que es 30 así que nos da 18 ml extra es un envase bastante grandecito en comparación a otras bases acá tengo por ejemplo la de Arlan es más más grande y lo que me gusta es que lo podemos ir apretando y aprovechar al máximo el producto y mi tono es el light beige me queda apenitas un poquito más oscuro yo soy light beige en la otra base que tengo de Too Faced así que me imaginé que el tono me va a quedar bien porque la otra es un tono perfecto con mi piel sin embargo esta es un tonito o medio tono más oscura que mi piel ahora les voy a comentar los puntos que la marca nos promete acerca de este producto lo primero que nos dice es que vamos a lograr un acabado mate cómodo que nos va a durar 14 horas que tiene una cobertura media que es oil free que no va a transferir y que va a controlar brillos su precio es aproximadamente 36 dólares y viene en 12 tonos la textura de esta base es líquida pero tiene un punto de cremosidad justo lo cual hace muy fácil la aplicación y la distribución sobre la piel lo ideal es ir aplicando el producto por zonas porque seca bastante rápido así que quizás no nos dé mucho tiempo a trabajarla hay que tratar de no aplicar en exceso porque si aplicamos de más la piel se nos va a ver bastante cargada se va a notar mucho que llevamos base y tal vez hasta llega a cartonarse un poco la cobertura del producto es media y en mi opinión no creo que sea modulable porque cuando intentamos retocar algunas zonas o volver a aplicar más otra capa de base yo siento que ahí es cuando la piel se ve cargada se acartona y me pasó también que en algunas zonas se me levantaba la base cuando intentaba poner una segunda capa el acabado es totalmente mate y yo les recomendaría que lo apliquen con una esponja si lo que quieren es un acabado más natural y con una brocha si lo que quieren es una cobertura un poco más alta les vuelvo a repetir traten de no sobrecargar con producto porque si no va a tener un acabado que no es para nada lindo si ponemos la cantidad justa a pesar de ser un acabado mate se ve natural se ve un aspecto de piel saludable y queda bastante bastante linda en cuanto a la duración entra en la categoría de bases confiables según mi criterio porque es una base que dura muchísimas horas yo la he probado como por 9 horas aproximadamente y les tengo que decir que durante 9 horas 8 9 horas el acabado es impecable o sea la base está impecable en su sitio no se mueve no se absorbe la cobertura sigue intacta así que es una base 100% confiable podemos tener la seguridad de que la vamos a aplicar y que vamos a salir por varias horas y vamos a estar con con la piel totalmente presentable y me atrevo a decir que igual que al momento de aplicarla o sea que esta base unas 8 9 horas dura como recién aplicada ahora les voy a comentar los aspectos positivos de este producto lo primero que tengo que decir es la duración como les dije dura muchísimas muchísimas horas así que es algo muy positivo que me encanta tener esa seguridad con las bases lo segundo que voy a mencionar es el diseño me encanta este tipo de diseño creo que se puede aprovechar al máximo el producto y además es muy cómodo y si se cae no se va a romper el tercer punto positivo tiene que ver con la transferencia esta es una base que prácticamente no transfiere y eso me encanta ya les he repetido 108 veces que me molestan muchísimo las bases que transfieren odio que me manchen la ropa y esta base prácticamente no transfiere y por último les tengo que decir que esta base controla los brillos a la perfección si bien mi piel es normal o sea que yo no tengo un problema excesivo de brillos esta base realmente ciclos controla o sea estoy nueve horas y no me sale un brillo así que controla perfectamente los brillos en relación a los puntos negativos lo primero que tengo que nombrar es que esta base no es no no es modulable eso para mí es un punto negativo porque si hay alguna zona que necesitamos retocar más ya sea porque tenemos una manchita un granito lo que fuere esta base no nos va a permitir eso así que eso es negativo si bien la cobertura es media que es lo que promete no me gusta la idea que no pueda retocar en algunas zonas donde yo creo que necesita un poquito más de refuerzo el segundo punto negativo es que nos va a remarcar las líneas de expresión o mejor dicho de deshidratación esta base es de un acabado mate al ser mate y para pieles oleosas es un poco lógico que deje la piel un tanto reseca pero si lo tengo que nombrar como negativo que me remarcan las líneas en esta parte si no me hidrato bien o muy bien previamente esto igual es totalmente solucionable lo que yo hago es mezclarla con una gotita o dos de aceite y no tengo ningún problema pero si no se hidrata bien la piel y tu piel es normal ni hablar de no me imagino cómo debe ser de seca pero si tu piel es normal y no la hidrataste bien seguramente que estaba se va a remarcarte las líneas de expresión y las zonas que tengas un poco más secas el tercer punto negativo es que tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad que aplicamos porque si no se acartona muy fácilmente así que es una base que tenemos que medir la cantidad justa como siempre dicen en el maquillaje menos es más y con esta base se cumple ese dicho en conclusión a pesar de no ser un producto que está formulado para mi tipo de piel porque esta base está especialmente formulada para pieles oleosas me gusta mucho y me gusta por los puntos positivos que ya les nombré me encanta que controle brillos me encanta que dure mucho tiempo y creo que está más que recomendada para aquellas chicas que tengan la piel oleosa esta es una base que les va a encantar porque les deja un acabado totalmente mate porque les va a controlar el exceso de grasa y porque les va a durar todo el día tampoco van a verse la piel parchada con el paso de las horas eso también está buenísimo porque las chicas que tienen piel oleosa o por lo menos voy a hablar de mi experiencia cuando mi piel era oleosa con las bases lo que me pasaba que al transcurrir las horas habían zonas que es como que se iba dividiendo la base en especial en la parte de la nariz y con esta base eso no va a pasar porque la parte más oleosa de mi rastro es la nariz y a pesar de haber puesto productos en crema en esa zona no se me se me separó la base o no se me corte la base así que yo creo que las chicas que tengan esa piel esa zona de la piel más conflictiva esta base les va a venir fantástico y ahora para cerrar un poco esta reseña lo que vamos a hacer es ver punto por punto de lo que promete esta vez es lo que promete esta base a ver si es real o no lo primero que nos dice es que nos va a dar un acabado mate cómodo eso es 100% real si bien la piel es mate no se siente endurecida para nada nos dice que nos va a durar 14 horas también es cierto la he usado muchísimas horas y la base realmente es impecable nos dice que soy free que esto sin duda es real porque con el paso de las horas no producen ningún sebo nos dice que nos va a dar una cobertura media lo cual también es real y que controla brillos también es real por último nos dice que no va a transferir lo cual también es cierto esta base no transfiere y si lo hacen con el paso de las horas es muy poco les voy a enseñar no transfiere nada bueno chicas llegamos al final de esta reseña espero que les haya gustado que les haya servido mi opinión cuéntenme si ustedes probaron este producto que les pareció o si les dan ganas de probarlo después de ver esta reseña me gustaría que me den ideas de qué bases les gustaría que pruebe para que les cuente mi opinión y también cualquier duda pregunta sugerencia lo que sea me lo dejan en los comentarios ustedes saben que a mí me encanta leerlos por último te invito a que te suscribas si es la primera vez que pasas por este canal y también hay que me sigas por mis redes sociales que como siempre te las dejo en la cajita de información en la cajita de información también les voy a dejar el tono el precio y cualquier información que aparezca que es importante y bueno llegamos al final muchas gracias por haberme dedicado un ratito de su tiempo y nos vemos en la próxima chau chau